Ordenó la partida en la Copa Don Fabián, año 2015, Running Gold. Por la parte exterior de la pista va y toma la punta, Pirata al segundo, Artempus en el tercero, Jay Fullbut en el cuarto, en el quinto Modesto, en el sexto Jake, el Pirata en el séptimo, Emir Gabriel, y se quedó Príncipe en el último lugar. La Copa Don Fabián del año 2015, los domina Running Gold, Van en 22 segundos y dos quintos con Running Gold adelante, Artempus en el segundo, Pirata en el tercero, Jay Fullbut en el cuarto, en el quinto Modesto, luego mejora Jay el Pirata con Emir Gabriel y continúa Príncipe en el último lugar. Running Gold sigue dominando la prueba, o Pirata siempre en el segundo, Artempus en el tercero, y ahora se lanza Jay Fullbut por la parte exterior de la pista, desde el fondo mejora mucho, Jay el Pirata y Modesto por fuera y por el centro, respectivamente cuando entran en la recta final, Running Gold sigue dominando la prueba, Artempus, Jay Fullbut y Jay el Pirata corren mucho, en los metros decisivos, dominando Running Gold, Artempus y Jay Fullbut insisten por el centro de la pista, pero Running Gold dominando, Jay Fullbut insiste por fuera, domina Running Gold la Copa Don Fabián, y les ganó Running Gold, número 10, de punta a punta. Segundo, Jay Fullbut, tercero, Príncipe, cuarto, Jay el Pirata, quinto, Modesto, luego Artempus, último, Emir Gabriel.